¿Dónde la canté? Cuando haces un clóset... Ah, muchachos, acompáñenme esta tristeza, mi hijo. Ah, sí, sí, sí. Esa mera. ¿Dónde la canté? ¿Cómo ustedes la canté? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Dónde? No, acuérdeme, porque la canté un día... ¿La cantaste en Colombia? ¿En Colombia? ¿Eh? ¿En Caborca o en Logales? En Logales. Yo andaba en Colombia. En Logales, claro. En Colombia la cantaste. En Logales, sí. No, baja solo la luz. ¿Qué fue en Logales? Mira. Mira, sí. ¿Cómo vas a hacer? Si te acercas, dale. Gracias, Carlos. Qué buena onda, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que no nos vaya a sobrar! ¡Que no nos vaya a sobrar! ¡A quién le sobro! ¡Vale, Julio! ¡Fúmale, fúmale! ¿Por qué? Porque yo grabé una canción del que más busco, no... ¡Fúmale, Chucho! ¡Fúmale, chucho! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Este dolor tan grande! Llevo tan profundo, pues me han dejado solo en él. Ni llorar el sueño, cuando no hay esperanza. Ni él vino mi tiga, las penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. ¡Ay, oh hombre de mis ojos, cuando han llorado, cuando han sufrido. ¡Ay, oh hombre de mis ojos, cuando han sufrido. ¡Ay, oh hombre de mis ojos, cuando han sufrido. No, 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 lo, no. María Chica, es tan tristeza mía. 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 María Chica, es tan tristeza. María. ¡Gracias! 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 Que se me acabe la vida frente a una copa de vino. ¡Gracias! 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 la vida y que tú la sigas. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo y a ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. Y a ver si saben decir la vida cosas de amor y de lo que yo te decía que se me acabe la vida frente a una copa de vino. Un amigo y servidor Gabriel Alcocer quiere compartir estos bellos momentos que vivió Juan Gabriel cuando cumplió 37 años en su casa de Acapulco. Se siente en tu pecho de veras que ya me fui. Se me acabe la vida y que tú la sigas. A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo y a ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía. Y a ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía que que se me acabe la vida frente a una copa de vino. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Para que nunca te abandonen, debes de dar amor sincero. Y para acabar con las lecciones, debes decir adiós primero como yo. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.